En el año 2030 pasaremos sentados o acostados la mayor parte del tiempo, según las estadísticas. Pero la única estadística real es que el 100% de las estadísticas las hacemos nosotros. Y las vamos a cambiar. Bueno, pues al final hemos podido montar este partido a última hora, que yo creo que es siempre mejor jugar que entrenar. Y bueno, lo tomamos como una sesión más de entrenamiento, más exigente, porque había un rival enfrente, pero tampoco podemos sacar muchas conclusiones. Una de las directrices claras era no lesionarse, ¿no? Bueno, sí, pues un poquito llegamos aquí a Colchester y bueno, después del viaje y todo eso, pues bueno, competíamos hoy. Y bueno, el partido no ha sido muy exigente y bueno, se ha cumplido el objetivo de que nadie se lesione y que en los dos partidos que queden, pues que podamos contar con casi todos, ¿no? ¿Le falta el equipo todavía? Sí, bueno, claro que le falta, ¿no? Y a eso hemos venido un poquito aquí, ¿no? Un poquito a dar ya las últimas pinceladas un poquito y a ver si en los dos partidos que nos quedan el equipo puede dar su mejor versión o acercarse por lo menos. El hecho de que hayan jugado 90 minutos varios jugadores y demás, algunos otros pues casi 80, pues entra dentro de los planes y es bueno, ¿no? Sí, sí, al final yo creo que es eso, ¿no? Está el tema del minutaje que ya nos tenemos que acostumbrar a jugar 90 o 80 minutos porque la competición está cerca y bueno, vamos regulando un poquito eso. En Zarado les tocó a unos y hoy les ha tocado a otros. Claro. Y el hecho de que Charly haya podido también jugar una hora, también Xavi, la que tuvo aquella torsión, eso también es un aspecto positivo, ¿no? Eso es, ¿no? Comentamos el otro día que los tres estaban para competir en Zaradoz, pero bueno, habíamos preferido esperar y bueno, los tres hoy han jugado pues cerca de una hora y no han tenido molestias y yo creo que es una noticia positiva para nosotros poder contar con los tres. Markel y Griezmann tienen que esperar un poco más, ¿cuentas en Norwich con ellos o ya para el último? No lo sé, ¿no? Están entrenando un poquito al margen, los dos tienen muy buenas sensaciones y bueno, vamos a ver si están paradas el martes o para el sábado. Lo que no vamos a hacer es correr riesgos y si el martes lo vemos como precipitado, pues estarán el sábado. Que se empiecen a entender Seferovic y Vela en el terreno de juego, aunque sea contra un grupo de amigos muy jóvenes, está bien, ¿no? Bueno, siempre viene bien, ¿no? Hacer goles, los dos han hecho goles, yo creo que se han visto buenas acciones, incluso buenos goles y bueno, siempre está bien que la gente de arriba se asocie y que se entienda bien. Al final, los últimos minutos, los dos arriba, esto es algo que también, con Seferovic y Reche, es algo que también te planteas para el futuro. ¿Por qué no, no? Al final, bueno, hasta ahora no han coincidido los dos, pero bueno, la última media hora o los últimos 20 minutos han jugado los dos juntos y yo creo que son compatibles y en liga también yo creo que les va a tocar a los dos jugar juntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!